Venezuela A estos valles primorosos, lindos paisajes, llanuras y cordilleras Sus playas paradisíacas, medano, tepo y selva Que por todo su esplendor traspasan nuestras fronteras Venezuela eres mi cuna, para mí es una fortuna ser nacido en esta tierra La tierra de Huayca y puro de estirpe y sangre guerrera Tierra de negro primero, el de la lanza certera Tierra del Catirepaz, de José Antonio, el tigre de las trincheras Donde Rómulo Gallego sus novelas escribiera Y del gran cantor del pueblo, el poeta de primera Vaya mi aprecio, cariño y respeto a mi lindo país Venezuela, eres grande, eres noble, aguerrida como tu gente Arrepa José Miguel Chueyo Me da mucho sentimiento, se me arruga el corazón al ver a mi patria entera Sumergida en el rencor y en una forcejeadera Hasta de confrontaciones, el odio y la peleadera Aquí cabemos toditos, sin egoísmo, sin tanta resentidera Vamos a ser tolerantes, respetar es lo que queda Con fe, cordura y tesón, vamos a amarla y quererla Que lo grite el campesino, el humilde agricultor y el muchachito en la escuela El obrero de la fábrica, el maestro y la enfermera El doctor, el ingeniero y el militar de carrera Todas son imprescindibles, oígase bien Que nadie quede por fuera Viva la fraternidad, lo digo en mi cantadera Venezuela es una sola y duélale a quien le duela Cuando cesen los partidos y se consolide la unión Bajaré tranquilo al sepulcro Simón Bolívar Debemos estar unidos y en gran solidaridad Y como Bolívar lo hiciera Unamos todos esfuerzos, cada quien en sus trincheras Pa' ver nuestra patria próspera es lo que el pueblo quisiera Porque solo con trabajo y fuerza de voluntad Dejando atrás la flojera Oigan señores políticos, dejen ya la berraquera Que un país no se construye con gritos ni charladeras A mi Dios de las alturas Padre santo celestial del mundo Tú eres lumbrera Ilumina a nuestros líderes y a la población entera Y toca los corazones de la gente pendenciera Queremos vivir en paz y en armonía Es mi petición sincera Tratémonos como hermanos, hijos de esta noble tierra Y que viva para siempre mi querida Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!